Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre las manchas lunares y su significado emocional y los colores, y su significado emocional espiritual. Hay un significado y una explicación científica médica, pero no es mi especialidad ni es el caso. En este momento solamente nos vamos a centrar en los lunares manchas y su coloración. Bueno, ahora lo que aquí te cuento es basado en mis propias experiencias, vivencias, observación, conocimientos en los de mis consultantes. Entonces, quédense con lo que les resuene y lo otro pues busquen su propia verdad, porque no hay una verdad absoluta. Bueno, ahora sí empecemos. El rojo nos habla cuando tenemos una, lo que comúnmente llamamos lunar rojo, que realmente no es un lunar, es una, estamos hablando de una situación inmanejable y algo que vivimos con mucha ira y que de pronto nos guardamos para nosotros solos. Bueno, tenemos también azules, que es de los azules pues como un tono azulado, que nos está hablando de un tema familiar, de una situación familiar, y también vivida con tristeza, de tristeza. Tenemos los marrones, que nos hablan, o sea, los que llamamos cafés, que son los más comunes y los que más tenemos. Y especialmente, por ejemplo, los lunares tienen que ver con personas, porque es que hay que hacer también otra salvedad. Muy diferente los lunares, que son las lunares que todos conocemos, tienen que ver específicamente con personas involucradas y con nuestro propio caso, o sea, cuando estamos involucrados nosotros y otra persona. Mientras que las manchas, con situaciones específicas, etapas, bueno, con otras, o sea, son situaciones. Entonces, esos lunares son como algo que nos, un impacto emocional que nos dejó huella, y es que literalmente es una huella. Entonces, como es adentro y afuera, todo lo que ocurre en nuestro interior se ven reflejados en nuestro exterior y viceversa. Bueno, ahora sigamos con los negros. El negro es un tema muy puntual, o sea, es una cosa muy definida, una situación muy definida y muy puntual. También tenemos los grises, que son como ciclos, etapas, y entre más oscuro, más intenso, más marcado, o sea, el lunar o la mancha más información tiene y es un impacto más grande. Bueno, también tenemos los blancos, blancos, que nos refieren a lavar la mancha. Cuando vemos lo que llamamos comúnmente como paños o vitíligo, o tenemos inclusive lunares mechones, lo que se llama mechones o el pelo blanco a los 20, porque si tú tienes canas a los 30, no hay problema, pero si tú a los 20 tienes el pelo totalmente blanco, o tienes una sola franca, marcadísima, blanca, eso nos está hablando de lavar la mancha. Yo esto lo he podido observar a través de mi propia experiencia, de mi familia, de la observación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por parte de mi mamá, todos son peliblancos, o sea, mi mamá desde los 20 ya tenía el pelo blanco canoso. En cambio, por parte de mi papá, era totalmente pelinegro. Entonces, a través de estas observaciones y estas conclusiones, pero como les digo, es lo que yo he vivido, mis propios procesos y mi propia verdad. Sacan ustedes la suya. Y lo que se les hablaba en otro video anterior, que si no lo has visto, checa mis redes, es sobre los morados, que los morados pues son temporales, pero nos están hablando de algo que hay que transmutar, o sea, de una cosa negativa que se ve capaz de ver a positivo. ¿Qué se vive? ¿De dónde sale el morado? Sale del rojo y la combinación del rojo y azul. El rojo nos está hablando de ira, familia, mientras el azul nos está hablando de tristezas. Bueno, cuéntame en comentarios, les resta una la información. Suscríbase a mi canal. Chao, Lin Pingüin.